Bueno, buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa para ver información sobre las fiestas de agosto, las fiestas de Butarque, que van a comenzar el día 12 de agosto y que van a transcurrir hasta el día 18 de agosto. Unas fiestas, como siempre, participativas, una fiesta donde prima el trabajo que van a realizar las peñas en todo el municipio. Queremos que sean unas fiestas muy populares en las que todos los vecinos disfruten, siempre teniendo en cuenta que nuestra prioridad va a ser la seguridad, garantizar la seguridad para todos los vecinos y vecinas que quieran asistir. Y en ese sentido, van a ser unas fiestas en donde vamos a hacer un especial hincapié en que sean unas fiestas libres de agresiones sexistas. Y por eso también, junto al concejal de festejos, nos acompaña la concejala de Igualdad. Y por tanto, vamos a hacer una primera parte en la que el concejal de Cultura y Festejo nos va a explicar en qué consisten las fiestas. Y después va a tomar la palabra la concejala de Deportes, Igualdad y Juventud, para explicar en qué consiste la campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los funcionarios que participan en la organización de estas fiestas, que son muchísimos, a los del área de festejo, cultura, en este caso también de Igualdad, a nuestra policía local y a la agrupación de voluntarios de protección civil. El próximo 9 de agosto, he convocado una Junta Local de Seguridad, con objeto de coordinar todas las actuaciones de seguridad en el término municipal y en especial durante la celebración de las fiestas. Una Junta Local de Seguridad que contará con la presencia de Policía Nacional, lógicamente, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Queremos, como decía, que nuestras fiestas sean un espacio seguro para todos los vecinos que quieran disfrutar de ellas. Le paso, como decía en primer lugar, la palabra al concejal, festejos. Gracias, señor alcalde. Buenos días y gracias por asistir a esta presentación oficial de las fiestas de Leganés, las fiestas oficiales en honor a nuestra patrona, la Virgen de Butarte. En primer lugar, quiero empezar esta exposición dando las gracias a las peñas, a las asociaciones y a las entidades que van a participar, que van a hacer posible la realización de estas fiestas. Quiero dar las gracias al Bar Silver, a la Peña Silver, a la Peña El Bostezo Pepinero, a la Peña Lemans, a la Coordinadora de Peñas, a la Peña Los Relamidos, a la Peña El Pepino, a la Peña Palo Duro, a la Peña Los Vinagres, que, como digo, han organizado actividades para enriquecer durante estos días nuestras fiestas. También quiero agradecer a las asociaciones y entidades, como es la Agrupación de Gigantes de Leganés, al Club Deportivo Leganés, a la Asociación ANFE, a la Asociación Nuestra Señora de Butarque y, por supuesto, a nuestra Escuela Conservatorio, que también participará. Bien, el esquema de estas fiestas viene a ser el mismo que pusimos en marcha desde que comenzamos la legislatura. Es decir, el principio máximo de esta delegación ha sido las fiestas de todo para todos, de todo para todos. Todos los grupos de edades van a tener su oportunidad para disfrutar de sus gustos, absolutamente todos. Y para eso, como ya diseñamos en los inicios, en el 2015, elegimos cuatro escenarios. Y en los cuatro escenarios se van a desarrollar estas actividades. Evidentemente, el escenario fundamental es el del recinto ferial, que durante los ocho días va a haber actuaciones de gran nivel, por cierto. El segundo escenario es la Plaza Mayor, que durante ocho días también tendrá actividades. Los grandes conciertos fuertes se van a desarrollar en el recinto ferial, lógicamente. Y en la Plaza Mayor se va a desarrollar un tipo de música orquestal. Hemos subido el nivel de las orquestas para actuar en la Plaza Mayor, que estará dedicado al público más general y de todo tipo, tanto mayores, adultos, porque las orquestas son de cierto nivel y, como digo, de bastante variedad. El escenario de la Plaza Mayor está más destinado al público, un poco más vecinos de Leganés, un poco más mayores, de edad, que le gusta un poco más de tranquilidad, como podéis comprobar en el programa. Y el escenario de Legaleo está destinado a las actividades más concretas. Magia, monólogos, zarzuela, flamenco, más específicas y concretas. Tengo que decir que todas las actividades que se van a desarrollar durante las fiestas serán gratuitas, todas, excepto los monólogos en el Legaleo, que han puesto un precio muy módico de cuatro euros. En venda anticipada son tres. El resto, todas las actividades, todos los concursos, todas las actuaciones serán gratuitas. Esto quiero que se resalte porque no en todas las ciudades de la Comunidad de Madrid ocurre. Hay partes de pago y partes gratuitas. En nuestra ciudad serán todas gratuitas. Si comprueban el programa, además de estos cuatro escenarios, habrá lugares que van a tener una relevancia especial durante las fiestas. Y eso va a ser posible por la presencia de las peñas. Por ejemplo, la Plaza de la Taona, la Avenida de la Mancha 18, la calle San Pedro, la plaza de Extremadura, la plaza de Roma, la calle Pizarro, la plaza de Cataluña, la Avenida Fuenlabrada, la Avenida Mar Mediterráneo 12 y el Parque de San Cristóbal. Todos serán lugares festivos que, evidentemente, van a dar colorido, alegría, diversión y entretenimiento a todos los vecinos. Como ha dicho el alcalde, una vez más hemos apostado por hacer unas fiestas participativas. Y creemos que el objetivo se ha cubierto, aunque nunca es a 100%, como pueden ustedes imaginar. Pero estamos muy satisfechos, como ha quedado. Las fiestas comienzan oficiosamente el próximo fin de semana. Bueno, el siguiente, sábado 4 y domingo 5, con la decimoctava fiesta gigantera. Este, como es tradicional en nuestra ciudad, será el pistoletazo de salida y de advertencia de que las fiestas están a un paso. El sábado será la plantada y el desfile. Y el domingo, por la mañana, como pueden ustedes ver ahí en el programa, será la actividad de los giganteros bailan con los niños por la mañana en la Plaza de España. El sábado 11, tenemos en Leganés la 39ª edición Villa de Leganés, que lo disputará el Club Deportivo Leganés y la agrupación deportiva Radio Vallecano. Y el domingo 12, el domingo 12 será el día del pregón. El domingo 12, a las 9 y media, en la Plaza Mayor, realizaremos el pregón de las fiestas oficiales. El pregonero de este año será Jesús Lago, que es el actor pepinero que participa en la película de Campeones, como todos ustedes saben. El martes 14 y el miércoles 15, evidentemente el martes 14 es el día oficial del recibimiento de la patrona. Y el martes 14, también a las 10 y media de la noche, procederemos a la presentación de la plantilla del Club Deportivo Leganés en la Plaza Mayor. ¿Por qué el martes 14 y en esa hora? Porque el club no tenía otra opción, ni otra hora ni otro día. Y para nosotros, el Club Deportivo Leganés es una entidad muy importante en la ciudad de Leganés. Y hay que facilitarle la proximidad con los vecinos y con la ciudadanía lo máximo posible. Tenían este día, pues no hemos tenido más remedio que aceptarlo, y así lo vamos a hacer. Martes 14, a las 10 y media de la noche, en la Plaza Mayor. El miércoles 15, a las 11 y 10, la misa, la solemne misa, seguida posteriormente del concierto de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales en la Barbacana. Y a las 9 de la noche, la procesión. El jueves 16, continuamos con el 18º Concurso Internacional de Estatuas Humanas, que tendrá su continuidad el viernes 17, a las 10 y media, con la entrega de premios. Capítulo taurino. Los encierros se van a desarrollar los días 16, 17 y 18, es decir, los tres últimos días, como es tradicional en nuestra ciudad, a las 8 de la mañana. Y el viernes 17 habrá un concurso de recortes a las 9 y media de la noche. Quisiera detenerme brevemente en las actividades, en las actuaciones del recinto ferial. En estas actuaciones, en esta programación, hemos compaginado, como era nuestro compromiso, grupos o artistas más o menos noveles, locales, con superprofesionales. Con superprofesionales. El año pasado, saben ustedes, que tuvimos ese pequeño incidente económico y este año hemos cumplido con aquellos artistas que actuaron el año pasado. Lo volverán a hacer. El sábado 11 actuarán en el recinto ferial yogures de coco, paul y asunto cerrado. El domingo 12 actuará calibre 91 y doble rombo. Para pasar al lunes 13, con la actuación de Desvariados y Remember Queen. Remember Queen es un espectáculo fantástico. Si alguno de ustedes tuvo la ocasión de verlo y disfrutarlo el año pasado en la luna de Legaleo, fue sensacional. Hasta el punto que nos convencieron para que actuaran este año en las fiestas de agosto. Es sensacional. Lo recomiendo. Bueno, lo verán. El martes 14 a la 1 tendremos la primera actuación del DJ Dejo y a las 11, Billete de Ida. El miércoles 15, la actuación de Los Secretos a las 0.30 y a las 2 de la madrugada Malas Intenciones a continuación. Y por la noche, la actuación de Cabana a las 11 y cuarto y Efecto Pasillo. El jueves 16 tendremos la segunda actuación de los DJs Andrés Moreno y John Bass a las 2 de la mañana. Y a las 10 de la noche tendremos, el jueves 16, tendremos una actuación, un concierto dedicado a los teenagers, a los jóvenes, a los más jóvenes de Leganés. Que estará dirigido por Carlos Donoso, Atacados y más invitados, cuyo cartel me imagino que conocen ya todos ustedes. Si no, no me importa repetirlo y decirlo a los que actúan. Será el jueves 16. El viernes 17 tendremos el festival tradicional de Radio Olé. Bien, para a continuación, a las 12, la actuación del artista local David Torrico. El sábado 18, último día de las fiestas, actuará el festival tradicional de Qué Buena. Qué Buena. Estos son los conciertos del recinto ferial. En la Plaza España hay, como digo, varias, variedad, varias actuaciones. Cinco días. El lunes 13, una actuación de la agrupación musical Los Folloneros. El 14, la orquesta Sabor Sabor. El 15, revista musical de variedades. El 16, la actuación de Distrito Band. Y el 17, la actuación de la orquesta Big Band de Leganés. En la Plaza Mayor, como he dicho, los ocho días habrá actuaciones de orquestas. Música orquestal. Son las orquestas que hemos cotejado y hemos elegido. Son de un nivel bastante superior al que habitualmente vemos. Y, bueno, no sé si conocen ustedes alguna. Están ya en el programa. La orquesta Draco, Tetris, Big Band, Corleone, Deluxe, Adagio, Fraggle Rock. Y el último día, el último día en la Plaza Mayor, habrá un festival de la canción española. Será el sábado a las 10 de la noche. Ponemos actuación de Blanca Luna, pero en realidad es un festival de la canción española. En el Egalio habrá cuatro días. El martes 14 será el festival de los monólogos. Que no sé si conocen ustedes ya el cartel. Hay variedad de monologuistas locales, pero también nacionales, como Félix el Gato. Creemos que es un acierto lo que han hecho y puede resultar bastante atractivo. Festival de monólogos, festival del humor. El miércoles 15, la actuación flamenca de Patricia Domenech. El jueves 16, actuación de Amigos de la Zarzuela. Y el viernes 17, el espectáculo infantil El viaje de Pinocho. Bien, antes de terminar esta exposición, quiero, aunque sea una repetición de las palabras que ha dicho el señor alcalde, quiero dar las gracias, expresar mi más sincera gratitud a todas las personas que van a participar en pro, en beneficio de la seguridad de nuestras fiestas. Bueno, todos ustedes saben que las fiestas, si se llevan con alegría, con respeto, con disfrute y con fraternidad y amistad, puede ser una cosa muy positiva y esperamos que así sea. Y estamos seguros de que va a ser así. Pero siempre puede surgir algún problema que puede enturbiar todo aquello y puede perjudicar a alguien. Cosa que no queremos. Por lo tanto, quiero, desde aquí, enviar un saludo de gratitud a los miembros, como digo, que van a trabajar en la seguridad, como a la Policía Local de Leganés, la Policía Nacional, Protección Civil, la Guardia Civil, las peñas, que también van a participar. Y, por supuesto, a los vecinos y vecinas voluntarios, que también van a participar. El último recuerdo y el último saludo quiero que sea para los técnicos y los trabajadores del Ayuntamiento de Leganés, y muy especial a los técnicos de la Delegación de Festejos, encabezados por Jaime, por supuesto, por el coordinador, Javi y por Alejandro, que han hecho un trabajo magnífico y del cual estamos todos muy satisfechos y esperando que sea del disfrute y del agrado de todos los vecinos de Leganés. Nada más y muchas gracias. Le pasamos la palabra ahora a nuestra concejala de Deportes, Igualdad y Juventud. Buenos días. Este es el segundo año que llevamos a cabo esta campaña contra las agresiones sexistas en fiestas. El segundo año de las fiestas de Butarque también se realizó el año pasado en las fiestas de San Icasio y se ha realizado este año en las fiestas de Fortuna. Esta campaña va principalmente dirigida a buscar la visibilización de lo injustificable, como son las agresiones machistas y las agresiones sexistas. Utilizamos el mismo logo que el año pasado, que es la mano roja. Es una mano roja que está recorriendo toda España. Me imagino, supongo que conocen la campaña que se hace a nivel nacional prácticamente en todas las provincias y en todos los municipios y que tiene su origen en las agresiones por parte de la manada en las fiestas de San Fermín. Esta mano roja para nosotros es el símbolo de una ciudad posicionada contra las agresiones machistas y contra las agresiones sexistas. El mensaje que figura en los carteles es claro, es un mensaje a la persona agredida. Soy dueña de mi cuerpo y de mis decisiones y si te agrueden, no lo dudes si pide ayuda. Abajo figuran los teléfonos de ayuda, que son el 092 y el 016 y desde luego el 112. Da un claro mensaje al agresor. Si agredes, eres culpable. Y da un claro mensaje también a toda la ciudadanía. Si lo sabes y no haces nada, eres cómplice. Esta campaña es el fruto del trabajo coordinado de las delegaciones de seguridad ciudadana, de igualdad y de festejos en los casos de las fiestas. Y es también el fruto del trabajo que venimos realizando para prevenir todo tipo de actitudes violentas, machistas, sexistas, durante todo el año, sobre todo en la comunidad escolar y en el ámbito educativo y escolar. Como les he comentado, la campaña lo que busca realmente es la sensibilización ante estas agresiones. Y las actividades, las acciones que vamos a desarrollar coincidiendo con las fiestas, pues comienzan el día 9, vamos a hacer el reparto de la cartelería en todo el municipio, en los 120 puntos que están autorizados al efecto para poner los carteles. El día 10 vamos a comenzar a repartir las servilletas que se han hecho, se van a hacer, se están confeccionando 50.000 servilletas para reparto en todas las casetas del recinto ferial y en todos los bares de la zona centro, de la zona donde hay más ambiente siempre en el periodo de las fiestas. Y el día 12, a las siete y media, vamos a hacer un pasacalles con una batucada que va a tener la salida en la Fuente Onda y va a coincidir también con los actos del día 12 que ha estado explicando Luis Martín de la Sierra, el concejal de festejos. Y ahí vamos a hacer un reparto activo del material que se ha diseñado, que son las chapas, pañuelos festivos y los carteles que ya estarán distribuidos. A la vez, tal y como ha dicho también el alcalde, en la reunión de la Junta Local de Seguridad, va a ser precisamente donde tanto Policía Local como Policía Nacional, como todos los cuerpos de seguridad que forman parte, van a estimar y a condicionar que una de las prioridades de las fiestas, de todo el ocio en las fiestas, sea la prevención y sea la atención a cualquier mujer que pueda ser víctima de una agresión o cualquier otra persona de otro colectivo, del colectivo LGTBI, que también pueda ser víctima de una agresión del tipo que sea sexista. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas sobre las fiestas? Sí, yo quisiera saber la inversión y luego si se ha hablado con los responsables de la plaza de Toros para que no ocurra lo que ocurra. Sí. La inversión este año de las fiestas asciende a 201.214 euros. Dicho así, parece que es una cantidad extraordinaria, pero de aquí hay que deducir 18.000 euros de la Sociedad General de Autores, 31.000 euros de IVA. O sea, pensar que las cifras a veces engañan, a veces no, casi siempre engañan. Pero bueno, la realidad es que todo esto nos cuesta 201.214 euros. Y sí, hemos hablado con los responsables de la plaza de Toros. Hemos compartido opiniones. A veces los planteamientos no coinciden, pero dentro del respeto y de la sensatez, este año se han propuesto ellos y nosotros que no se cometan los errores del año pasado. Con una vez, basta. Esta vez vamos a lo seguro. Los encierros van a ser más seguros. Las talanqueras se van a colocar correctamente. Se va a desarrollar todo como debía ser y como va a tener que ser. Y hasta incluso el festejo de los recortes también tiene una calidad elevada. A nosotros nos hubiera gustado, claro que sí, tener otro tipo de eventos, de eventos taurinos y de mayor calidad. Pero entendemos que las dificultades son muchas, tanto económicas como políticas e incluso como sociales. Y de momento, pues, esta es la feria que nos han ofrecido ellos y, bueno, la aceptamos. Pero la aceptamos siempre exigiendo ese rigor y esa responsabilidad. Y en este sentido lo tenemos garantizado. Las fiestas este año, los asuntos taurinos, no tendrán ningún problema. ¿Más preguntas? ¿Se van a cobrar la entrada para los encierros o los vecinos? Sí, se van a cobrar, como el año pasado. Tres euros por día, sueltos, y un abono de siete euros para los tres días. ¿Más preguntas? ¿Se van a tomar medidas para evitar la entrada de cubos de basura al recinto? Sí, se van a tomar medidas. Sí. Como ha dicho el alcalde, la seguridad va a ser, ante todo, prioritaria para este equipo de Gobierno. Y, por supuesto, que esa va a ser una de las medidas. ¡Suscríbete al canal!